España se resquebraja y el Partido Socialista con Sánchez al frente está decidido todavía a que se rompa aún más. Pero bueno, estén todos muy tranquilos porque Feijóo primero, el tibio, ha prometido que va a tener mano dura ante el desafío nacional de Sánchez. Vamos a escucharle. Todos percibimos y entendemos la gravedad de lo que está sucediendo. Estamos ante un verdadero desafío nacional. Y lo que está sucediendo es, ni más ni menos, la sustitución del Gran Acuerdo Constitucional del 78 por la imposición del proceso del año 2017. La modificación del orden constitucional que nos dimos los españoles y su sustitución por un arreglo, un arreglo revestido de confederalismo donde priman los apaños bilaterales entre el gobierno socialista y sus socios necesarios para mantener al gobierno socialista en el poder. Lo que la hipotética cesión fiscal de Sánchez liquida es ni más ni menos que el equilibrio del sistema de financiación de las comunidades que conforman el Estado. Porque no hay Estado autonómico sin lugar de la lealtad, los consensos y las negociaciones multilaterales. Lo que priman son el chantaje, la imposición, las asimetrías, los intereses bilaterales y los intereses particulares de una comunidad autónoma con el gobierno central. Y no hay tampoco Estado autonómico cuando el Estado desaparece de una de las autonomías y abandona a las demás a su suerte. El independentismo se ha dado cuenta de que es muy fácil, mejor dicho, el independentismo después del proceso se ha dado cuenta de que es muy difícil sacar a Cataluña del Estado. Por eso ha optado, porque las instituciones del Estado abandonen Cataluña. Bueno, pues además de esta enumeración, Fijo promete, iba a decir mano dura, pero promete una respuesta firme ante el desafío nacional de Sánchez. ¿Os quedáis tranquilos? Bueno, voy a hablar de mi libro, doña María José. Yo en el año 1992, en mi tierra natal, en Sevilla, yo estuve en el Congreso Fundacional del Partido Popular. Pero además no estuve como un invitado más. Yo era uno de los muchos protagonistas aquel día. Yo formé parte, durante mi más tierna juventud, del Partido de la Morte Popular, después de la Democracia Cristiana. Y formé parte de la mesa del Congreso de Disolución de la Democracia Cristiana. Fui el secretario segundo de la mesa de ese Congreso. Yo tenía 19 años. Y en aquel momento, cuando cerrábamos de forma absolutamente deliberada la democracia cristiana en España, con una marca que acaba de ganar en Turingia, por ejemplo, con un marchamo internacional que hereda el Partido Popular, cuando se adhiere a lo que hoy es el Partido Popular Europeo, eso se lo da la democracia cristiana española. Traigo esto en este momento porque yo me sentía profundamente identificado con aquel Partido Popular que presidía, desde una oposición durísima, Felipe González, José María Aznar López. Y entonces, aquel partido, que era un partido liberal, conservador, basado en el humanismo cristiano, era un partido del cual nos sentíamos profundamente orgullosos, los más liberales, los más cristianos demócratas, los más conservadores, y cabíamos todos. Andando el tiempo, Aznar hace muchas cosas bien y algunas no tan bien, comparado con todo lo que ha venido después, es, pues eso, Daoiz, o Cristóbal Colón. Pero claro, llega el masonazo de Mariano Rajoy. Y entonces, echa a medio Partido Popular, del punto de vista ideológico, del punto de vista de los votantes, solo echa el 40%. Entre ellos, Alejo Vidal Cuadras, y monta a Vox. A Vox le dan escasamente un héroe brutado que no alcanza. Vidal Cuadras se queda en la puerta, y llega a Santiago Abascal, también conocido como Bruto, y mata a Julio César en las escaleras del Senado del centro derecha español. Y tenemos a un Núñez Feijóo, que, como decimos en Huelva, nunca hay buen viento para el que no sabe dónde va. ¡Qué bueno! Entonces, Núñez Feijóo no sabe dónde va. Y Abascal sabe perfectamente dónde va. Va a hacerle el caldo gordo al que lo ha puesto donde está, que es Pedro Sánchez a través de Iván Redondo. Entonces, la primera declaración de Núñez Feijóo, he pegado un bostezo a los tres segundos de empezar la declaración. Nadie sabe lo que ha dicho, pero solamente porque quiere aburrir a las ovejas, para que nadie pueda decir que no ha dicho nada. Os he puesto el vídeo completo, ¿eh? Para que no diera problemas, digo, os lo vais a comer. No, no, no. Y no lo hemos comido. Es que al final es lo que dice Juan. Es que nadie sabe lo que ha dicho. Ahora, ¿qué ha dicho Vox? A través de la Pepa Millán, el Abascal y los tres mecatrefe que quedan ahí. Porque el problema no es Vox, sus votantes, el problema es quién lo dirige. Que es que hay que separar, ¿no? Es decir, los médicos somos de separar por planos, ¿no? Una cosa es la caterva que dirige esa formación y otra cosa es el electorado que hay detrás, que hemos estado ahí. Digo, hemos estado porque yo he votado a Vox en varias ocasiones, cuatro millones de españoles. Digamos lo que es la esencia del conservadurismo o liberal conservadurismo que refleja el Partido Popular del año 92. Entonces, es que, claro, ha sacado el señor Alvise Pérez, ha sacado casi un millón de votos desde la nada con 33 o 34 años. Porque no hay nada en frente de Sánchez. Para combatir a Sánchez no se ataca a Núñez Feijóo, ¿sabes? Y para combatir a Pedro Sánchez, Alberto, no se habla de la nada. Se planta a cara, no se llegan a acuerdos. Da igual lo que digan de ti, ponte firme, ponte en tu sitio.